Entonces, se recomienda que se ponga una comisión especial técnica que no dice que va a ser la que lleve a cabo la solicitación. Eso, como ya señalaba el regidor, está determinado por la ley como en terceros procedimientos, pero sí con la intención de dejar esto lo más abierto posible a que la ciudadanía esté enterada y además que tenga la participación de la sociedad civil. Y por lo complicado que ha sido este tema, se propuso por parte de la comisión que hubiese una comisión especial que diera las recomendaciones en qué sentido o cómo se debería, qué era lo que se tenía que solicitar y cómo se debería solicitar. Tiene una recomendación, pero se lleven a cabo los procedimientos que señala el regidor y no lo va a ser esta comisión especial. Eso es lo que se está recomendando. Y en esta recomendación, fue algo que se practicó con el mismo departamento jurídico del municipio, que fue quien recomendó que se hicieran algunas invitaciones y luego las ideas que salieron de los nuevos regidores. Pero va en este sentido, no es que esta comisión se está dando por determinado trabajo.